Buscando promover la comercialización de los cultivos de café de los beneficiarios de la unidad de restitución de tierras en la provincia de Ocaña, se firmó contrato para ofrecer oportunidades a todas las familias de caficultores para que logren potencializar sus productos. Nosotros siempre lo hemos manifestado en el orden nacional. El Catatumbo también se puede atender desde el municipio de Ocaña. Desafortunadamente no fuimos incluidos como municipio PED, pero sí ofrecemos a Ocaña como puente para llegar al Catatumbo colombiano. Hoy acompañamos la visita en esa importante noticia donde se vieron beneficiados caficultores del corregimiento de Otaré, acompañando a nuestra comunidad y obviamente siempre muy atentos y pendientes de poder apoyar en nuestro compromiso de que Ocaña se convierta en ciudad-región. Muy importante el anuncio hecho por el alto consejero, el doctor Emilio Archila, en que Ocaña va a seguir siendo vinculada a las reuniones de Catatumbo Sostenible, para nosotros poder participar de manera directa y buscar beneficio en Ocaña y en toda la región, y avanzar en el propósito de que Ocaña se convierta en ciudad-región. Con el respaldo del consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, los representantes de Cooperacafé, el alcalde de Ocaña y demás entidades involucradas, se dio la firma de este acuerdo que garantiza la compra directa de las cosechas a nuestros campesinos, el fomento del empleo y el desarrollo rural. Ocaña queda por fuera de los municipios PEDER, ya es un hecho que es irreversible, no tenemos la posibilidad de llegar a los municipios PEDER, pero seguimos trabajando y al lado de todo lo que pueda llegar en la presencia del gobierno nacional, a través de la estrategia de Catatumbo Sostenible, nos podamos beneficiar, como lo vimos hoy en esas familias del corregimiento de Otare que se vieron beneficiadas, y nosotros siempre estamos pendientes y al tanto de qué podemos recoger dentro de las estrategias PEDER, para Ocaña, sus habitantes y obviamente apoyar el crecimiento de la región. Desde el gobierno local se seguirá visibilizando a los productores del sector rural, en este caso del corregimiento de Otare.